Bueno, se me ocurrió una idea brillante, creo que es brillante, ahora van a ver. En esta obra que están haciendo, donde están colocando, reemplazando las baldosas viejas por nuevas, impecables, mientras Salud estaba ahí agonizando, no importa, bienvenido a la obra, qué lindo que está. Se me ocurrió la idea de usar este espacio, que todavía no lo han levantado, para usarlo como la vereda de los sueños. Entonces, ¿me dan permiso? Yo creo que sí, para marcar algo y poner un deseo. Total, lo van a borrar, lo van a sacar. Eso, gracias. Deseo que realmente haya bienestar, trabajo para libertad, sobre todo libertad. Gracias. La vereda de los deseos, donde cada uno va a poder poner algo, un deseo, para que se cumpla, y de esa manera, lograr transmitir al municipio, que es el que poco maneja nuestros sueños, para que se cumplan. Bueno, acá puse exactamente... Hola. Ahí pasó el Intendente, señor Intendente, vio perfectamente lo que estaba haciendo, buenísimo. Nada es casualidad, nada es casual. Acá te dije, estoy poniendo exactamente, mi deseo es que haya libertad individual, menos Estado. Muy simple. El país, las ciudades, los municipios, las provincias, van a funcionar realmente bien cuando haya libertad individual. Pongan su deseo acá, tienen todo este lugar todavía, ¿eh? Todavía están ahí. No es el muro de los elementos, es la vereda de los deseos. Pongan que van a venir. Tengan libertad de expresión, ¿sí? Quiero que lo brillante, que sea todo para bien. Gracias.